Cuéntame el silencio de tus hombres al nacer Entre los rosales que crecieron en tu piel Dime cuantas noches pero notaste en el ayer En tibias camas del poder Dime si los días no acababan para ti Pero si las batallas una esperanza por venir Para renacer y caminar, luego volar Para creer o cantar Y la realidad que se compra al sol Y la soledad donde vivo yo No quiero esta paz, no quiero presos de conciencia Y si fuera una condena, y si fuera una condena Esta libertad Cuéntame el silencio de tus muertos al caer Sobre los escombros que se van a recoger La sangre se seca entre las piernas de mujer Patria, hijos de esta piel Y la realidad que se compra al sol Y la soledad donde vivo yo No quiero esta paz, no quiero presos de fronteras Y si fuera una condena Y si fuera una condena Esta libertad Habla bajito Que el pueblo entiende Hay mucha rabia Bajo las frentes Ha hecho un murmullo Hay entre dientes Ya no hay mensajes Ni moralejas Y habla bajito Que el pueblo entiende Hay mucha rabia Los dirigentes Hay un murmullo Hay entre dientes Ya no hay mensajes Ni moralejas Es un volcán Es un volcán entre la gente Es un volcán entre la gente Es un volcán Ya que reviente Están oyenfantados Ixt games Habla bajito Habla bajito Habla bajito Habla bajito Habla bajito Babalú, Babalú Valle, Babalú, Babalú Valle, Babalú, Babalú Valle